Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas, soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado Por todas las horas, pero ahora hasta que ellos van a cuidarla Oh, te tengo a ti, te tengo a mí No es para que seas un secreto, es pa' aquí, nada No me hace para que no se te olvide, ya no me da como tu seré el día Es cuando se seque el último mar, es cuando tu seré no regresar Está sobreentendido lo que siento, ya no dudas que bueno serían Soy cura de ti, te dije ya, ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas, soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado Por todas las horas, pero ahora hasta que ellos van a cuidarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!